estudio al libro de apocalipsis parte 25 capítulo 22 del versículo 6 al 12 les habla su hermano jay ver serna es una bendición poder compartir con ustedes estos estudios de la palabra de dios las palabras de nuestro señor y salvador jesucristo continúo entonces en el estudio del capítulo 22 versículos 6 al 12 los leo en el nombre de jesús y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hubo oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a dios y me dijo no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra he leído apocalipsis 22 del 6 al 12 lo explicamos en el nombre de jesús a partir del versículo 6 empiezan unas palabras de consuelo para el pueblo de dios y me dijo cuando juan usa la expresión y me dijo es porque viene oyendo una serie de mensajes y viéndolas y quiere notificarnos que no es que a él se le ocurre sino que nos está retransmitiendo lo que está oyendo y lo que está viendo y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas claro porque son las palabras del señor dios fiel y verdadero porque jesucristo es fiel dios es fiel jesucristo es el dios fiel y es verdadero por eso sus palabras son fieles y verdaderas porque él es el verbo hecho carne él es fiel porque siempre ha cumplido lo que ha prometido y lo que le falta por cumplir él lo hará fiel es el cual lo prometió fiel es el que prometió el cual también lo hará dice la escritura el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará es decir yo cumplo quiere decir el señor y el señor el dios de los espíritus de los profetas quiere decir que él es el que inspira a los profetas él es el que mueve a los predicadores él es el que movió a sus apóstoles movió a sus profetas del antiguo testamento él es el que inspira a sus mensajeros para que hablen en su nombre para que anunciemos para que pregonemos en el nombre de jesús él es el dios de los espíritus de los profetas él es el inspirador el revelador porque él es el espíritu santo él inspira nuestro espíritu y dice que ha enviado su ángel a este ángel mensajero que le habló a juan para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto juan era uno de sus siervos y a él se le mostraron para que fuere las mostrara a los hermanos a la iglesia de aquel tiempo y a la iglesia de hoy para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto quiere decir que cuando empezaran lo empiecen los sucesos de la gran tribulación iniciará la cuenta regresiva a partir de que la iglesia se vaya iniciará la cuenta regresiva y muchas cosas sucederán una tras otra sucederán con una velocidad increíble sucesivamente ocurrirán tan así que las plagas de apocalipsis serán en tres años y medio en tres años y medio en 36 meses habrán siete toques siete sellos siete toques de trompeta y siete copas 21 sucesos universales ocurrirán en escasos tres años y medio faltará tiempo para que el mundo reciba todas las plagas que vienen para este mundo todos los juicios de dios desastrosos calamitosos terribles indescriptibles serán y sucederán muy pronto una tras otra sucederán con gran velocidad y si hay muy claro el versículo 6 las cosas que deben suceder pronto con presteza con puntualidad y aquí vengo pronto él ha prometido también que antes que empiece el primer pronto que es el de la gran tribulación venga el segundo pronto antes que ese que será levantar a su iglesia levantar a su pueblo yo estoy convencido que él no dejará pasar a su iglesia por la gran tribulación él dice vengo pronto antes que las cosas que han de suceder pronto se desaten y empiecen a ocurrir él no permitirá que su iglesia sufra bajo un juicio aterrador como será la gran tribulación él se llevará a su pueblo el juicio de la iglesia es en este tiempo son las disciplinas impuestas por dios son las pruebas las luchas las dificultades pero él dice aquí vengo pronto una promesa consoladora una promesa confortante para los creyentes para que lo esperemos para que lo aguardemos para que anhelemos su venida bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro no es que corre y esconde la biblia sino que el que las guarda es el que las obedece el que las mantiene firmes en el corazón el que las repasa el que mantiene leyendo releyendo y compartiendo cuando hay oportunidad en el tú a tú a través de las redes sociales compartir los mensajes de la sana doctrina en un tiempo donde hay tanta basura en el internet disfrazada de palabra de dios bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro quiere decir que las ame que las atesore que las ponga en su corazón en su mente en su vida que le sean de gran valor apocalipsis 22 8 yo juan no dice que es otro ni que fue que otro se la trajo y que le dijo y que le habló que mire juan por aquí le mandaron no un ángel del cielo le está hablando jesucristo mismo también le hablan muchas intervenciones directamente a él y él nos testifica aquí yo juan soy personalmente el que oyó y vio estas cosas él no dice que me las mandaron decir no yo estuve ahí en el momento en el suceso oí muchas cosas y vi muchas cosas y por eso trata humanamente con la sabiduría que dios le dio de describirnos a través de muchas figuras de cosas que nosotros conocemos pero obviamente son cosas mucho más sublimes y más grandes soy el que oyó y vio estas cosas todas las cosas desde el capítulo 1 1 hasta el 22 7 y él dice y cuando hube oído y visto caí al piso me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas juan no resistía más juan cae en un momento de confusión al ver tanta gloria tanto brillo tanto poder un ángel tan imponente con grandeza con brillo y hermosura juan piensa que es el señor y lo va a adorar pero es que está tan rodeado de seres tan llenos de gloria de majestad de brillo brillan con la gloria de dios con el poder de dios con la majestad del cielo es un lugar hermoso donde hay seres hermosos pero el más hermoso está en el trono el ángel lo interviene lo estorba lo endereza lo levanta lo pone sobre sus pies o tal vez el ángel también cae juntamente con la tierra y le dice mira no lo hagas no me metas en problemas no te confundas mantente sobrio porque yo soy solamente un consiervo así cuán grande me ves cuán brillante me ves este brillo no es mío alabanzas al señor este brillo no me pertenece a mí yo soy sólo un consiervo el que nos adorna es él el que nos da los dones es él el que nos ha capacitado es él el grande es él el que está en el trono el dios omnipotente el dios todopoderoso yo lo llamo jesús de nazaret el mismo jehová de los ejércitos yo soy consiervo tuyo más bien adoremos a dios juntamente con los profetas los apóstoles la iglesia con los fieles que guardan las palabras de este libro de toda la biblia los 66 libros de la escritura porque este libro no es sólo apocalipsis sino toda la biblia la historia de la salvación adora a dios por eso lucas 24 52 nos registra como que el ángel le está diciendo a juan acuérdate del que adoraste en el monte acuérdate que lucas lo documentó y como lo escribió ellos después los apóstoles y entre ellos estaba juan ellos después de haberle adorado volvieron a jerusalén con gran gozo qué quiere decir ese texto como que se le recuerda juan hay que adorar a dios jesucristo es dios según lucas 24 52 los apóstoles lo adoraron y él no rehusó ser adorado porque él es dios por sobre todas las cosas aunque a muchos le duela confesarlo jesucristo no es la segunda persona de ninguna dualidad ni ninguna trinidad jesucristo es el dios todopoderoso y hay todo poder en el nombre de jesús adoremos a dios adoremos a jesucristo adoremos al rey apocalipsis 22 10 y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro es decir no le pongas misterio no le pongas trabas no lo compliques es un libro sencillo es un libro claro no es un libro para intelectuales no es un libro para un grupo selecto de gente no lo selles déjalo abierto déjalo de acceso público que todos aunque tartamude en leyendo lo puedan leer aunque con problemas de sordera lo alcancen a oír todos dice acá que tengan acceso porque el tiempo está cerca y si al pueblo se le quita este libro que le queda si al mundo se le quita este libro que le queda y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro que esto no se diga en un rincón que lo que has visto y oído aquí documenta lo escríbelo plásmalo y compártelo no lo selles no te lo quedes no seas egoísta compártelo impártelo repártelo como un heraldo como una noticia que debe correr velozmente porque el tiempo está cerca es urgente que este mensaje de la biblia el mensaje del apocalipsis corra a través de los canales a través de los oídos a través de las bocas a través de los corazones de las mentes corren los púlpitos corren las plazas apocalipsis 22 11 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía lo que está queriendo decir acá es el que quiera seguir en la injusticia pues entonces siga siendo injusto si no quiere cambiar el que quiera seguir en la inmundicia será en el mundo pues sigue en su inmundicia revuelques en su maldad y en su pecado pero también el que está en justicia el que ha sido justificado por él manténgase en la justicia de dios manténgase justificado y el que está en santidad santifíquese todavía manténgase en santidad no se contamine no se rebaje no renuncie no se canse quiere decir que al momento de la venida del señor tal cual eran los hombres así seguirán los que en santidad se irán con él y los que en inmundicia se quedarán acá y sufrirán la ira de él mientras los que estén en santidad y en justicia pues gozarán en gloria más los injustos no estarán con los justos ni los inmundos estarán con los santos porque él lo dijo yo hago diferencia entre oveja y oveja entre ovejas y cabras apocalipsis 22 12 aquí yo vengo pronto no dice mandaré a alguien sino yo personalmente vengo pronto es lo que está diciendo el mismo vendrá el mismo del génesis el mismo del éxodo el mismo de toda la historia de la humanidad de toda la historia del pueblo de israel el mismo de toda la historia de la iglesia el mismo que está en el trono el mismo que se manifestó en carne el mismo que es creador de todas las cosas alabado sea su nombre jesús de nazaret el mismo está diciendo en apocalipsis 22 12 he aquí quiere decir tan cierto tan cierto les digo con toda certeza vengo pronto yo vengo pronto yo mismo y mi galardón no se los voy a mandar yo personalmente se los voy a entregar los premios la paga por el servicio a mis hijos a mi nombre a mi iglesia a mi pueblo mi galardón conmigo este galardón está asegurado porque no lo mandará a través de nadie sino que el mismo nos entregará los galardones las coronas las estrellas las menciones de honor las diademas los rangos el mismo los entregará de manera personal a usted y a mí a cada creyente fiel y dice que él no se equivocará con las recompensas sino que dará a cada uno según sea su obra por eso debemos orar y esforzarnos para que dios nos siga usando muchos han querido callarnos muchos han querido que desaparezcamos arrinconarnos arrumarnos pero nosotros podemos decir en el nombre de jesús de nazaret que nosotros tenemos recompensa en él que así los hombres no nos agradezcan y aunque nos agradezcan es algo no más pasajero porque el hombre no puede hacer más y aunque nos pague con dinero el dinero se pudre el dinero se gasta se desvanece se desaparece pierde valor pero aquí hay una recompensa preciosa majestuosa sublime y poderosa para cada uno nadie estará peleando por repartición de premios nadie se llevará el galardón de otro sino que cada uno en particular recibirá según se esfuerce en la vida cristiana por servir y agradar al señor este es el estudio del libro de apocalipsis parte 25 desde perdón parte 26 del capítulo 22 de el apóstol juan que lo documenta según se leyó 20 capítulo 22 versículos 6 al 12 termina diciéndonos acá que hay recompensa que hay galardón y que será entregado personalmente por el señor soy javier serna que el señor jesucristo les bendiga siempre y yo 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 y Gracias por ver el video.